Pues seguimos en directo una y doce minutos de la tarde y como les decía antes de irnos a publicidad hoy programa dedicado a la música, vamos a comenzar con música latina y vamos a comenzar recordando una canción que está versionada por cuatro mujeres que seguro que muchos de ustedes les suena y que ahora bueno pues se va a tener un ritmo diferente para poder bailarlo durante todo este verano. Les hablo de las chicas de la farándula, ellas son Noelia, Zara, Laura y Charlotte y en cuanto salgan en pantalla las vamos a saludar, muy buenas chicas. Hola. Me falta una, ¿no? Parta Charlotte, pero no ha podido unirse, pero os manda muchos saludos y estará viéndonos desde el viaje que tiene. Claro que sí. Bueno pues vamos a hablar un poquito de este nuevo sencillo que sale a la luz a Serege que claro, el nombre ya no suena a todo el mundo evidentemente, pero cuéntanos, contadme, ¿qué vuelta le habéis dado a la canción? Pues le hemos intentado, la verdad que estamos súper contentas porque a Serege salió en 2002, entonces han pasado muchísimos años. Hemos intentado que la Serege sea más moderno, más actual, pero sin perder el toque de ellas, que la esencia de ellas quedara y se uniera a la esencia nuestra, a lo latino, al reggaetón, a la música de actualidad, a lo que nosotros nos estamos dedicando. Claro. Es su autor, el autor de la canción original y nos ha ayudado mucho a la hora de fusionar tanto el Serege antiguo con el Serege de ahora. Claro que sí. Oye, me dices que Serege es de 2002, me acaba de hacer vieja ahora mismo, ¿eh? A nosotros nos pasa igual, ¿eh? Nosotras, y mira que porque nosotras lo hemos bailado, lo hemos disfrutado y claro, vernos ahora con el Serege, el nuevo Serege, pues nos lleva a la mente a tiempo atrás. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar, si os parece, un poco del grupo de las chicas de la farándula para conoceros un poquito más, porque es un grupo que se crea en 2021, relativamente reciente. ¿Cómo os conocéis y cómo os unís? Pues nosotras llevábamos muchos años trabajando juntas. Venimos de la formación La Farándula, una orquesta dedicada a la juventud que nosotros llevábamos las cuatro trabajando pues como nueve años o así juntas. Después con la formación La Farándula eran chicas y chicos y llevábamos muchísimo tiempo súper compenetrados, con mucho trabajo, con mucho éxito, pero llegó la pandemia. Decidimos salir las chicas solas por supervivencia, no sabíamos tampoco ni que iba a tener éxito ni que era un proyecto que se iba a volcar tanto la gente, solo salimos como para sobrevivir en ese momento, pero parece ser que todo iba bien un año, un single, otro año y al fin pues esto ya no tiene freno, seguimos las cuatro juntas. Eso es importante, que no tengas freno, claro que sí, que sigáis creando temas. Ahora mismo este sí que es verdad que es una versión diferente de la serie original, pero ¿otros temas lo componéis vosotras? ¿Tenéis a alguien que os componga temas? Nosotros tenemos a nuestro compositor Diego Suárez, es venezolano, productor Manu Sánchez. Desde que salió el primer single nosotros hemos intentado que el equipo de trabajo sea el mismo. Nosotras cuando salió el primer single pues no teníamos experiencia en esto, era un mundo nuevo para nosotros, aunque nos dedicábamos a la música, pero no estábamos acostumbradas a grabar, a estudios de grabación, a todo esto que conlleva la industria musical, sí a conciertos, sí a otro tipo de experiencias. Y el equipo de trabajo a día de hoy, el tercer single, ha sido con el mismo productor, con el mismo compositor, con la misma agencia MD Música, con el mismo productor de vídeo, Víctor López. Todo lo hemos hecho igual que el primer single. Hemos aumentado a Keiko, que es el autor original de la serie. Claro que sí. O sea, que la serie va a formar parte de un disco. Totalmente, eso es lo que estamos intentando poco a poco, yo creo que lo vamos a conseguir. Bien, bien, bien. Oye, ¿y ese disco va a salir en formato físico? Porque ahora sí que es verdad que hay artistas que sacan single a single, lo van colocando en las plataformas, no llegan a sacar ese formato físico, dicen que no merece la pena, ¿cómo lo vais a hacer vosotras? Pues nosotras según nos dejamos llevar cada uno del equipo de trabajo, en este caso MD Música, Sara, toma estas decisiones. Yo creo que a mí siempre me ha gustado lo físico y lo antiguo, y la serie se merece que sea como era antiguamente. Claro que sí, como en su tiempo. A mí me gustaría que fuera así. Claro que sí. Sois cuatro componentes, sí que es verdad que os conocéis, como bien dices, desde hace ya bastante tiempo, pero es difícil llevar este trabajo con cuatro personas, que cada una, bueno, pues a lo mejor tendrá sus cosas diferentes. ¿Cómo os lleváis? ¿Os compenetráis? Muy bien. Yo creo que en el caso nuestro, hombre, cada una tiene su mañana, tiene su mal humor, pero en nuestro caso yo creo que somos como hermanas, al llevar tantos años, pues como nos conocemos ya tanto, sabemos quién se levanta mal, quién se acuesta mal, entonces como que, bueno, venga, hoy es tu día, vamos a lo que vamos. Claro que sí. Hemos intentado hacer equipo. Eso es importante, claro que sí. Acabamos de ver un poquito del videoclip, y que ahora al finalizar lo vamos a ver entero, a hablarme un poquito de él, dónde lo habéis grabado y quién está detrás de la grabación. Pues esta experiencia te la voy a contar tal y como la vivimos. Venga. La grabación, la producción del vídeo es con Víctor López, de Granada, súper profesional, es con nosotros trabajando desde el primer single. Nos preparamos para irnos a Mijas Costa, a Mijas Málaga. Sí. ¿Desde que llegamos empezó a llover? Todo preparado, maquillaje, total, esperábamos a que dejara de llover para que Víctor nos dijera, seguimos grabando. Después fuimos a una discoteca en Fuenjirola, que es justo donde sale la barra y estamos nosotras ahí, y ahí ya es que nos relajamos un poco, pero el día entero del videoclip fue, llueve, no llueve, grabamos, no grabamos, y así es como fue el videoclip. Bueno, por lo menos lo vayas a recordar, ¿no? Fue un día intenso. Lo vamos a recordar, además nos maquillaron cuatro veces porque nos mojábamos, volvíamos a salir. Eso sí tengo que decirte que las calles de Mijas, el pueblo se volcó, las calles de Mijas nos encantaron, fue como muy bonito, una experiencia muy bonita. Bueno, ahora estáis de promoción intensa con este nuevo sencillo, con ACRG, ¿cómo estáis de conciertos, de bolos? ¿Tenéis fechitas? Pues estamos en plena promoción y a la vez empezamos la gira de conciertos el viernes. Ajá. O sea que por el día estamos de promoción y por la noche estamos de conciertos en Mairena de Alcor, Sevilla, y ya empieza la gira de verano, que nosotros lo vamos a hacer todo a la vez, la promoción, la gira, y se presenta el verano muy bien, hay como unos 85 conciertos que estamos acostumbrados, yo sé que es una barbaridad, pero estamos acostumbrados y lo llevamos bien y lo estamos intentando explotar al máximo. Magnífico, bueno, pues estoy segurísima que ACRG en esa versión latina de las chicas de la farándula se va a oír muchísimo este verano por todos los lugares de España entera, así que nada, vamos a bailar un poquito con ellas este verano, vamos a disfrutar, que eso es lo importante, ¿verdad?, que la música no pare, que la música no se vaya nunca, y sigamos disfrutando de ella, claro que sí. Nos quedamos con el videoclip de ACRG, de las chicas de la farándula, un besazo muy grande a las tres y a Charlo que nos estará viendo también. Lupito, gracias. Y hasta la próxima. Gracias. ACRG, todo el mundo baila ACRG. Todo el mundo, nos quedamos con ello. Mira lo que se avecina, se prendió la fiesta, invita a la vecina. La pena en casa ya la dejé, me puse guapa y me preparé, me fui para la disco a pasarla bien. ACRG, ja, dejé, dejé de tú, dejé, veré, save you, no, guama, javi and the boogie and the we did it be. ACRG, ja, dejé, dejé de tú, dejé, veré, save you, no, guama, javi and the boogie and the we did it be. ACRG, ja, dejé, dejé, de tú, dejé, veré, save you, no, guama, javi and the boogie and the we did it be. Hoy sale calle, no sale casa, con mis amigas una amenaza Hoy quiero rumba, hoy todo pasa, que no molesten, no miro el whatsapp Y me quedo bailando, la acerequé, un gatito me miró, pero no me dejé Me fui para la pista y me despejé, y en otro gato me fijé Y apenas en casa ya la dejé, me puse guapa y me preparé Me fui para la disco a pasarla bien Suelta, bailando bien revuelta, la música alta y dando una vuelta O yo me quedo hasta que amanezca Suelta, bailando bien revuelta, mantente alerta, mantente alerta Aquí ando dispuesta, aquí ando coqueta Quiero pasarla bien bailando, el DJ ya sonando, el acerequé Yes, yes, yes Acer és a jejá de jejá, de jejá de tu, dejé, beats a Bure ser, be у no huá porque happy and the voodee and the monopu Pero beside me Aceredes a jejá de jejá de je de tu, dejé, beat a Be whileforward and the monopu Eceredes a jejá de jejá, de je de tu, dejé, beat a Se vil u no huá porque happy and the boodee and the monopu Sochool group Gracias.